La ley de salud forma primordial importancia en esta actividad. Por eso nosotros desde acá, desde la suscripción de salud, al lado de estos hombres y mujeres que están en este momento dando todo su aporte, vamos a lograr devolver la salud al pueblo venezolano. Diputado, ¿de qué manera cuando todavía no se ha aplicado a todo el país porque no hay un cambio de régimen? Nosotros en este momento, una de las cosas que hemos planteado es que lamentablemente el boletín epidemiológico, que es un boletín oficial, que permite tener un diagnóstico, pero no solo el diagnóstico, sino que permite que a través de él podamos nosotros ejecutar políticas prácticamente de Estado, que se pueden manejar así, para poder solucionar los problemas de alguna patología que se presenta. El régimen, lamentablemente, de una manera irresponsable, desde el 2014 no publica el boletín epidemiológico. Nosotros hemos tratado de denunciar, pero producto del subregistro, no lo hemos hecho de una manera responsable de denunciar. En este momento, donde estamos confluyendo, donde están especialistas en la materia como la Sociedad Médica Científica, donde están los gremios profesionales, estamos conformando un observatorio, una especie de sala situacional o de monitor, para que desde la Asamblea Nacional, responsablemente podamos nosotros denunciar cada uno de la situación que se está presentando en este momento.